Con la cantidad de kilos que tenemos el resultado es muy bueno, alentador para lo que sigue el fin de semana No nos pensábamos poder hacer una gran vuelta como esta y poder meternos bien adelante Así que tenemos que estar orgullosos del laburo que hizo todo el equipo por entregarme este auto Y poder permitirme meterme bien adelante en Clasifica Así que esperemos que el desarrollo de lo que sigue el fin de semana siga parecido a lo que hicimos hoy viernes ¿Cómo fue la estrategia? ¿Salió como la planearon? No, la verdad es que salgo a buscar una tirada de algún contrincante que me lleve en la succión Me encuentro muy lejos de poder llegar a encontrarme con alguien y bueno, atrás mío tira Mauro Salvi y Vestani Y bueno, la particularidad que tiene el Ford es que a veces no sirve tanto la chupada que viene adelante sino el que viene atrás Si el de atrás queda muy pegadito al baúl, eso genera una reacción aerodinámica en el auto que da a ir más rápido Y me permitió ir muy rápido por derecho y bueno, después colgarme en la parte del turbón y toda la parte de adentro para poder hacer una gran vuelta No, esperemos... lo bueno es asegurar, ya aseguramos la primera fila para la serie del día de mañana Ahora tenemos que asegurar una segunda clasificación para la final y la serie del día domingo Creo que el auto funciona bien, esperemos que nos haga algo parecido la vuelta para meternos adelante Pero bueno, hay que ver en qué condición de pista nos encontramos